¡Venga la alegría, vamos a jugar el Sabalotó! Vemos a dos campeones, una de hexatlón y otra un campeón del baile, de las pistas del baile. Señoras y señores, presento en el equipo amarillo a Gary Centeno, capitán de Tosa Bailar. Y de los imparables, porque somos imparables. Son imparables. Vamos a llegar a la final y la vamos a ganar. ¿Cuándo es la final y cómo se están preparando tú y la familia para llegar a la final? Pues bueno, se supone que el que gane de este sábado ya llega automáticamente a la final. Creo que es el 19. O sea, es decisivo este fin de semana. Es decisivo, por eso necesitamos todos, todos, por favor, que todos estén votando. Pueden votar muchas, 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 muchas veces. Exactamente. Y la verdad, nosotros creo que nos merecemos estar en la final. Hemos hecho un recorrido muy, muy duro, muy difícil, pero creo que la unión como familia... No, esas niñas son unas estrellas. Sí, sí, sí. Y aparte carismáticas. Súper carismáticas. Creo que la unión de la familia es importante también para ganar en Tosa Bailar. No solamente el baile, sino la unión que haya como familia. Y ojo, creo que lo han dicho los jueces, lo han dicho también muchos comentarios, somos la familia que más hemos evolucionado porque somos la única familia que no bailábamos. No bailábamos. No bailábamos. Tienen un gran maestro, así que... En el equipo azul se va a enfrentar Marisol, la actual campeona del chatrón. Mira, va al avión con esto, acá lo estamos viendo, el trofeo. Va al avión con eso, va a la peluquería también con el trofeo. A todos lados. A todas las citas va con el trofeo y pesa bastante, Marisol. Pesa bastante, desde Dominicana me lo traje, lo tenía que cargar, pero bien, estoy muy contenta, gracias por recibirme. ¿Cómo te sientes con... Ok, eres buenísima para todos los ejercicios, para los circuitos, pero para los datos eres buena. Sí, pero me pongo un poco nerviosa. ¿En serio? Un poco. Vamos, ya veremos. Mi querida Atenea, ¿cómo estamos, preciosa? Como siempre es un gusto saludarte, Roger Precioso. Aunque me tienes bastante olvidada. Es un gusto dar la bienvenida a los participantes y desearles la mejor de las suertes en este duelo de conocimiento. Perdón, Atenea, pero estoy con los reyes del playback ahorita muy ocupado, haciendo presentaciones. Vamos a arrancar, participantes. Preguntas, respuestas, tienen una botonera A, B o C. Para entender este juego, vamos a empezar con una de 100 puntos. La A, tenesio. La B, telurio. O C, te quiero. ¿Qué será? ¿Cuál es la pregunta, mi querida Atenea? ¿Cuál de estos no es un elemento de la tabla periódica? Ah, respondan, participan. ¡Bien! Marisol, ¿cuál no es? ¿La C? La C. Definitivamente. Te quiero. A mí me sonó un poco ajeno a la tabla periódica. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Marisol. ¡Correcto! ¡Bien! Te quiero es algo que se le dice a las personas que son importantes para nosotros. ¡Ay, no me digas! ¡Atenea! Necesitaba esa explicación. ¿Tú le has dicho o le dices a alguien te quiero? Sí. ¿Actualmente? ¡Ah! Mejor no me meto en problemas porque ya va a ser 14 de febrero y qué feo. A la bestia. Ok, a la bestia. Ah, es un tipaz. A la bestia lo queremos todo el mundo. Muy bien. Y bueno, Gary también tiene una familia hermosa. Trae a su hija también por aquí. Vamos con la siguiente. ¿Pueden responder Colombia, Puerto Rico o República Dominicana? Pregunta de 100 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿En qué país nació el reguetonero Ozuna? Se sabe. ¡Uy! ¡Te adelantaste, Marisol! Gary, podría responder correctamente. Tú dices que República Dominicana. No, no, no. ¿No? No, no, no era esa. ¿Cuál querías poner? ¡Me ganaron los nervios! ¿Y cuál querías poner? La B. La B, pero puso C. ¿Cuál es la respuesta correcta, Atenea? ¡Incorrecto! Ozuna nació un 13 de marzo de 1992 en San Juan, Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Bueno, por lo menos lo admitiste. ¿Lo admitiste? Sí, no, me ganaron los nervios. Yo también me ganaron los nervios. Así como en Survivor siempre me ganaban los nervios. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya saben, no respondan antes de que termine la pregunta, Atenea. ¿Pueden responder España, Venezuela o Colombia? Esta pregunta vale 200 puntos. Participantes, ¿cuál es la pregunta, Atenea? ¿En dónde se encuentra el famoso acantilado Salto de la Novia? ¡Se sabe! Marisol, ¿dónde? ¡Wow! Y me encanta este lugar. ¿Dónde es? En Venezuela. ¿Cómo sabes? Lo presiento. Algo me dice. Vamos a ver si es la respuesta correcta. 200 puntos. ¡Incorrecto! Este acantilado se encuentra en Castellón, España. ¡España! ¿Tú sabías, Gary? ¿Sí? ¿Eso sí lo sabías? Muy bien. Recuerden que aquí hay que saber y hay que rápido oprimir. Vamos con la que sigue participantes. Va ganando todavía Marisol. Esta vale 200 puntos, Gary. ¡Atención! Básquetbol, fútbol americano, o natación. Mira que también ella sabe mucho de deportes, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿En qué deporte destacó el estadounidense Tom Brady? ¡Ay, ay, ay! ¿Fue Marisol? Marisol tiene la botonera prendida. ¡Dios mío! ¿En dónde, Marisol? Tom Brady, fútbol americano, claro que sí. ¿Te gusta el fútbol americano? Sí, mi papá es fan. ¡Ah, muy bien! ¿Sí te gusta el deporte? Sí, claro. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. ¡Correcto! Tom Brady es considerado como uno de los mejores quarterbacks de la historia del fútbol americano. ¡300 puntos, Marisol! ¡Gary! Échate un pasito de baile o así, no sé, por lo menos, ¿no? Para que valga la pena. Por favor, Gary, ya sabes, es muy rápida. Cuidado, vamos con la siguiente pregunta. Pueden responder participantes Dante Alighieri, George Orwell o Leonardo da Vinci. ¡300 puntos, Gary Centeno! ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Quién fue el autor de La Divina Comedia? ¡Se sabe! ¡Muy bien, Gary! Bueno, espero que la tengas correcta. Gary, ¿cuál dices que es el autor de La Divina Comedia? ¡Obra literaria! Ah, no, yo creo que era Dante más bien. O sea, no da Vinci. No. Pero tú pusiste C. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Incorrecto. Es Dante. Dante Alighieri fue el autor de La Divina Comedia. ¡Era Dante! ¡Era Dante! ¡Te adelantaste! ¡No hay punto! ¡Vamos con la que sigue! Guerra de conocimientos en El Sabelotodo. Puede ser dos octavos, dos ocho, cuatro cuatro o uno... No sé cómo se lee esto. Cuatro cuartos, no, dos octavos, cuatro cuartos, un medio. O un medio. Ahí está. Gracias. Se nota que en matemáticas, bueno... Yo te iba a ayudar, ¿eh? Química ni nada. Había números y me puse nervioso. ¡400 puntos! ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál es el resultado de sumar un cuarto más un cuarto? Muy bien, yo no lo sé, ustedes saben. Gary, ¿cuánto es? ¿Dos octavos? ¿Dos octavos? ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a ver, 400 puntos. ¿Es correcto, Atenea? ¡Incorrecto! El resultado simplificado de sumar un cuarto más un cuarto es un medio. Creo que a todos nos ponen nerviosos los números. Se sabe, ¿no? Se sabe. Era fácil. Gary, cero, cero más ahorita, ¿eh? Vamos con una más. Esa es mía, esa es mía. ¿Esta es tuya? Esa es mía. Sí, claro, Superman, Spider-Man o Batman, 400 puntos en juego. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos superhéroes tiene como enemigo al malvado Duende Verde? ¡Los dos! ¡Los dos la bloquearon! Tienen que responder hasta que termine la pregunta. No hay puntaje y les tengo una noticia. Vamos con la última. Gary, ¿no te puedes...? ¿Cuántas personas se han ido con cero puntos del saberotodo? Ninguno. No, como una persona. ¿Neta? En años. Gary, cuidado. Puedes responder el moribundo llamado de emergencia o la gasolina. También para ti, Marisol. Ok. 500 puntos. O sea, el que acierte va a ganar en el saberotodo y se corona como el que más sabe, ¿ok? Y el otro, pues no se puede ir así. Ok. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cómo se llama la canción de Daddy Yankee que habla de un hombre moribundo? ¡Se sabe, Gary! ¡Ah! ¿Cómo se llama un llamado de emergencia? Llamado de emergencia. ¿100% seguro? 100% seguro. ¿La has bailado? No la he bailado, pero cuando salió me gustó mucho la canción. Vamos a ver por 500 puntos si es correcta esta respuesta, Tenea. ¿Es correcta? ¡Correcto! ¡Eso! Llamado de emergencia es el tema que habla de un hombre moribundo. ¡Le dio la vuelta y gana Gary Sol! Siempre se dice ahí, o sea, nunca te des por vencido. Hasta el final, hasta el final. Hasta el final. Y no se lo pueden perder esta noche, Hexatlón, por hasta que a uno. ¡No se lo pierdan, mis azules! ¡Venga con todo! Así es. Y el fin de semana, ¿no se pueden perder? Todos a bailar. Y por favor, en serio, voten por Los Imparables Pastrán. Estamos dando un gran, gran show. Estamos dejando todo en la pista y necesitamos todos, todos los votos. Muy bien, rumbo a la gran final de todos a bailar. Nosotros continuamos con mucho más aquí en... ¡Venga la alegría!